Música Como me gustan los ojos de esa llorita Como me gustan los ojos de mi rey Los que caen al mar Como me gustan los ojos de las calles de Guaguá Como me gustan los ojos de la luz Como me gustan los ojos Que no te acuerdas de mi alma Sin feliz estaré En este lugar Hacemos que mi Dios atrasó Y me gustan los ojos de la luz 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 Y mi nos gustan los ojos de la luz Y me gustan los ojos de la luz Y me gustan los ojos de la luz Cuando yo no creo ¡Dale, copa! ¡Dale, copa! Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Y si lo pere de cima Voy más a eso en las zonas Yo también voy a ver en la playa No soy que haré por reloj Perdón, único de luna El que la deja perdió A los primeros pasos Fue el primero que morrió Mariano Pérez decía Los sueños de tu playa playa Si vieron al lado derecho Con tus bailones cantar Muy grande a la gente Y con tus amigos Bienvenidos Sino, payo, payo, payo El sur San Mariano Para la siente Como Británico Vuela, vuela Palomita Vuela, vuela Querida Y al padre De aquí Termino Su vida Querida, querida Un abrazo Querida, querida Un abrazo Querida, querida Esperamos que En ese grado Y en este momento También nos invitamos A cooperar A ver si en el botesito Toda la crítica Te acompaña por acá Se llama Se llama en cada día En cada vida Tiene un momento Que no se olvida Jamás Papá Y yo Eres la dicha Que te amo Si puedes Darme Tu cariño Lo más pequeño Que existe en ti Una Un abrazo Seré Seré Dichoso Seré Feliz No seas Y trártalo De mis ojos Que ya Por siempre Mi alma Estará Que mi vida Muerte Se habrá Llevará Este momento Lo aracará Este momento Este momento Lo aracará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!